Sigan a llevar y a disfrutar la arepa que suda de la abuela melano, ricas, deliciosas, amasaditas. Hola abuelita melano, ¿qué más? Hola amiguita, ¿cómo me lo va? Aquí como dijeron las vecinas, haciendo arepas. ¿Cómo el negocio? Bien, imagínate que hasta el abuelo me da asculo, me está ayudando a entregar domicilios en la silla de ruedas, ya lleva 24. ¿24 arepas? No, 24 horas haciendo el primer domicilio. A favorita, vengale yo, vengale yo, es que toca a alguien que sepa soplar. Ay, hubiéramos llamado al vecino que se tiene fama de marihuanero. Y tan comedido mi chilita, mire, cómase una arepita porque el que se ha comedido come lo que esté escondido. Gracias abuelita. Ay, tan bella. Abuelita, mire, ¿qué es eso? Ah no, eso es un pelo de chócoló. Bueno, el chócoló lo pasa abuelita. Chócoló es el libretista del grupo Salpicón que me ayuda a amasarlas. Mira, abuelita, ¿qué tal? Ahí le salió un pelo en la arepa. Y a comer y a gozar que el mundo se va a acabar. Buenas abuelas, ¿nos regalas tres arepas con rellena? Claro mi vida, mira, tres arepitas bien deliciosas. Son las mejores arepas de la región. ¿Y las rellenas? Las rellenas van a ser ustedes cuando se coman esas delicias de arepas. A nosotras nos encanta la arepa. Sí, lo había escuchado, sí sabía de eso. Bueno, serían 9 por 7 por 3, 21, 49, 64, 8 mil pesos. Ay mamita, pero me va a pagar 8 mil pesos con un billete sin cuenta. ¿Yo de dónde voy a sacarlas de vuelta? En la caja fuerte no hubo, va a tocar en la caja blandita. Ahora entiendo por qué dicen que el peso está tan caído. Ay, miren a quién habla, ¿no? Por lo paradas que las tiene, miren mamita. Eh, eh, vayan a criticar otro puesto. Juegue con el gallo Emelina mientras yo llamo a la abuela Melano. Eh, al vacuno sano que me dijo, cuídeme en chiquito. Yo me ilusioné y era el bebé. Ja, 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 ja. Ay, ¿quién será que actividad en esta fábrica de arepas? Eh, la arepa que suda de la abuela Melano a la orden. ¿Aló, abuela Melano? ¿Qué hubo su merce linda? Ay, mi Gediondito es mi nieto Gediondito. Qué manietecito como está su merce. Bien, abuelita, ¿cómo van a vente las arepas? No, mijito, eso la cosa está dura. Ay. ¿Y la vente las empanadas? También la cosa está muy dura. ¿Y cómo está el abuelo medásculo, su merce? Grabe porque ahí sí la cosa no está dura. Ja, ja, ja. Bueno, abuelita, ¿qué me va a regalar su mercedería del humorista? ¿Humorista? Ay, mijito, ¿se creó humorista? ¿Humorista ese que dijo? El tal paro no existe. Ja, ja, ja. Humorista ese otro que dijo, todo fue a mis espaldas. Ja, ja, ja. Humorista ese otro que dijo, ¿de qué me hablas, viejo? Ja, ja, ja. Bueno, abuelita, la dejo porque tengo que ir a celebrar este día con la mujer de yo, que ella goza con sus siete centímetros. Ja, 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 siete centímetros, mijito, pero le toca que saque el trapo rojo porque usted está muy mal de mercado. Ja, ja, ja. Los siete centímetros de la tarjeta de crédito. Ja, ja, ja. Si quiere comer bien bueno, que la duda no le quepa. Vengan de la abuela Melano, que aquí le tengo la repa. Ja, ja. Hey, 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 hey. ¡Gracias!